Ayer me comentaron que fueron muchos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles. Mañana se va a informar sobre esta visita dominical al aeropuerto Felipe Ángeles y ya estamos por entregar esa obra el 21 de marzo, que es una gran obra, una magna obra que se hizo en dos años y medio con una inversión muy ajustada, que significó ahorrarnos más de 100 mil millones de pesos y es una obra de mucha calidad. Es de los mejores aeropuertos del mundo, sin duda el mejor aeropuerto de México, pero también de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces, mañana vamos a informar de cuántos fueron con sus bicicletas al Felipe Ángeles. ¿No tiene todavía cifras preliminares de los visitantes de ayer? Esperamos para mañana, pero sí llegaron muchos, muchos y fue un paseo y se hizo porque ya una vez que empiece a operar ya no se va a poder ir en bicicleta por las pistas, pero ya se está avanzando y lo importante es que los ingenieros militares están cumpliendo.